PEGI 18 Bienvenido a una versión de Japón, distinta a todo lo que has visto. Sekiro Shadows Die Twice transcurre durante los últimos años del periodo Sengoku. Una era llena de conflictos y sangre. Adéntrate en este cruel mundo, dominado por la violencia, y descubre los secretos que esperan en las sombras. Sekiro Shadows Die Twice sigue la historia de un shinobi conocido como el Lobo. Cuando era un niño, el búho lo rescató de un campo de batalla. ¿Qué pasa? ¿No te queda nada? El Lobo recibe el encargo de proteger a un nuevo señor, el Descendiente Celestial. Pondrás tu vida a mi servicio. ¿Cómo ordenéis? El joven desciende de una estirpe misteriosa, lo que lo pone en el punto de mira del Clan Ashina. Yo me encargo. Así que el noble shinobi piensa hacernos frente. Nunca debes olvidar el código shinobi. Defiéndelo con tu vida. Si se lo llevan, recupéralo, cueste lo que cueste. ¿Qué es esto? El brazo mecánico del Lobo se adapta al estilo de combate. Esta herramienta misteriosa shinobi puede equiparse con un arsenal de objetos, como el gancho. Úsala para explorar zonas nuevas o tener ventaja en combate. Rompe escudos con el hacha. Atrae a tus enemigos con la lanza. O prendeles fuego con tus llamas. Aturde y confunde al enemigo con shurikens y explosiones. O desvía ataques pesados con el abanico de hierro. Combina estas potentes armas con tu espada para acabar con tus enemigos de forma distinta y equilibrar la pelea a tu favor. El combate en Sekiro Shadows Die Twice requiere estrategia y el uso de distintas tácticas para cada enemigo. Un maestro shinobi debe ser agresivo, pero también versátil. Desviar es una forma de convertir los ataques enemigos en una oportunidad. Cada desvío infligirá daño a la postura del enemigo. Continúa desviando ataques y conseguirás romper la postura, dejándolo vulnerable. Aprovecha ese momento para asestar un golpe mortal shinobi e infligir un gran daño. A veces tus enemigos emplearán ataques peligrosos imbloqueables y tendrás que tomar una decisión. ¿Te arriesgarás a recibir el golpe para contraatacar? ¿O aprovecharás para retroceder y preparar tu próximo movimiento? Derrotar o no a enemigos más fuertes depende de aprender sus tácticas específicas y responder con tus movimientos ofensivos y defensivos únicos. Aunque a veces también es posible emplear el sigilo. Realiza eliminaciones silenciosas con tu espada. O espía para obtener información vital sobre tus enemigos. En Sekiro Shadows Die Twice no sobrevivirás a todos los encuentros, pero la muerte no es una derrota. El lobo puede volver de entre los muertos con la habilidad de resurrección. Tras resucitar, el lobo es vulnerable. Si lo matan, perderá recursos valiosos y otras consecuencias más personales. Realizar un golpe mortal shinobi o descansar en un ídolo del escultor permitirá al lobo volver a resucitar. Con cada batalla ganada, desbloquearás nuevas habilidades que te ayudarán a luchar y defenderte. Descubrirás herramientas de shinobi que amplían las posibilidades de tu arsenal y materiales como la pólvora para mejorarlas. Tu viaje a la oscuridad estará plagado de desafíos y rodeado de muerte. Pero si usas distintas estrategias en el combate y te ayudas de las potentes herramientas de tu arsenal, saldrás victorioso. Gracias por ver el video.